Estamos conscientes de que el partido que viene igual es importante para nosotros. Sabemos que tenemos que ganar, tenemos que sumar tres puntos y más que todo aquí en la casa. Sí, 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 sabemos que es un buen equipo, hemos visto su partido, la verdad que tiene jugadores muy buenos. La verdad que ha ido a tener a Mitozo de Argentina, que es un equipo muy importante. Eso estamos trabajando para que el día domingo, el día lunes, podamos llegar bien al partido. No, bien, 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 la verdad que este grupo desde que empezamos a entrenar el 4 de enero, este grupo siempre ha estado unido, la verdad que siempre hay compañerismo y mucha amistad, que es lo que sobresale más que todo en este equipo. No, bien, bien, la verdad que es importante siempre. Tenemos recesos, sabemos el trabajo de la selección, hoy tenemos recesos, lo hemos aprovechado al máximo, hemos entrenado al máximo también. Sabemos, somos conscientes cada uno que tenemos que mejorar para si los siguientes partidos que vienen para poder entregar al team. Sí, sí, sabemos que vienen una seguida de partidos, por eso creo que el receso hemos aprovechado muy bien. Vienen partidos seguidos, partidos muy fuertes que tenemos que empezar a sumar de a tres nosotros. Todo, todo, la verdad que sus tres líneas son muy buenas, hemos visto que son jugadores muy buenos. Hay que cuidar su defensa, su medio campo. Su delantera, la verdad que tiene una gran plantera, así que nada, estamos trabajando para eso.